¡Muy buenas! Es Pixar Prato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth y vamos a continuar el rank, empezamos el otro día, empezamos ayer del April's Fools, que empezó bien y dije, ah, pues vamos a seguirlo, ya que el otro vídeo si no me iba a quedar demasiado largo y este rank, pues mira, pinta bien y ese April's Fools, que mira, es divertido, vamos a acabar destruyendo a Blood muchas veces así que vamos allá, no me acuerdo hasta dónde había que llegar, pero vamos a reducir por aquí la camarita y nos ponemos a lo nuestro, vale, aquí tenemos la cámara, la esquina ponemos el juego, da igual las cartas que tenga, vale, porque como son efectos totalmente aleatorios pues os debería da igual, entonces esto está así grabando bien, perfecto y yo a lo mío, vamos a darle, recordad que me había tocado The Soul y que llevaba, pues uno, Stab Defender me transformé en Caín con The Clicker porque tengo la mierda esta de la Binding ya se me ha olvidado por completo el mapa ¡Oh, qué grande! no me está yendo nada mal el usable lo único a lo que le tengo miedo es a que me salte el efecto del plan C que me puede saltar, me puede saltar perfectamente el plan C y si me salta el plan C, estoy muerto que el plan C te mata básicamente ahora mismo soy bastante inmune a las lágrimas de estos midundis que son unas mierdas y veremos a ver si esto refleja a Bloat porque como refleja a Bloat nos vamos a reír un montón ¡Uh! que inútil el... el efecto o sea, a Bloat no, a los ojos no parece que los refleje en principio espérate que no puedo salir de esta esquina ahora venga ya, tío tengo una hitbox que no es vale, las lágrimas de Bloat las reflejo algo es algo el problema son los ojos que me dan un montón de cosas ya los putos ojos de mierda desde si me pongo desde aquí atrás ahora mismo debería... venga ya, me han parado todo pero se han parado todas las lágrimas mías los ojos de mierda ¡Uh! que puto asco, de verdad, que puto asco de jefe, tú ¡Ay! por favor es de los peores jefes del juego no, el peor jefe del juego en mi opinión, sigue siendo si vas con lágrimas que atraviesan por lo menos te lo puedes más o menos hacer algo pero ahora mismo está siendo un puto Pain in the Ash pero muy glorioso además vamos a cruzar la línea de fuego ahora se viene para acá y yo me vuelvo para acá quiero intentar ¡Ah! hijo de puta, tío es que no puedo, no puedo así no puedo estar aquí no puedo estar aquí pero es que no se va a mover es que me... tenía que cruzar es que que me obliguen a cruzar los ojos, tío de verdad, es un bomb muy guarro y que te lo tengas que cargar desde el principio de la partida tantas veces es horrible ni puta gracia ni puta gracia, de verdad me estoy riendo pero de verdad que no me hace gracia ahora mismo he tenido un ángulo perfecto hijo de puta he tenido un ángulo perfecto esperaría que no se moviese pero se ha movido pero bueno, ya creo que me lo voy a cargar y además creo que voy a poder hacer pacto que verás tú el pacto eso me da miedo porque si es cierto que el pacto va a ser algo del demonio porque las puls no cambian simplemente te muestran un objeto que no es vamos a ver ojos de mierda joder ¡Oh, Dios mío! ya la hemos liado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! los ojos de mierda es que gozo ¡Uf! casi me he tirado el brinstone ahí sale del demonio pero a ver si puedo hacer un pacto ¡Oh! crack jacks vale, me viene bien la vida no sé qué trinque es ese pero me voy a pillar esto sea lo que sea ¡Uh! pues ahora mismo lo tengo activado es la corona del príncipe oscuro debería tenerla activada porque tengo justo un corazón porque no la tengo activada tengo justo un corazón rojo debería activarse, ¿no? vámonos de piso y que sea lo que tenga que sea que sea lo que sea ya yo empiezo a pillar la pick-ups a ver si esto funciona o algo ¡Uy, Dios mío! ¡Sí, sí, 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 sí! el problema es que ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué me dices? espérate, espérate, espérate no, no me deja cogerlo pero podemos limpiar así la sala tranquilamente, ¿eh? ¿Qué me dices, compañero? déjame moverme, tío vale vendrías tela de bien un corazón especial no sé por qué me preocupo en mirar el mapa si el mapa no es el mapa tío, ¿dónde estaba el...? había una puta llave en algún lugar ¿dónde he dejado la llave? la he cogido entonces y no me he dado cuenta es que tengo 11 putas llaves ¿qué es esta salvajada, chaval? uy, diplopia es que me va a salir plan C en algún momento y va a ser esto super divertido, amigo uh, 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 uh tengo un problema ahí es que no quiero entrar no quiero entrar a... ay, Dios, los putos espérate, 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 espérate no no que me muero que me muero, que me muero si me muero empiezo otro rando otra cosa pero vaya, ni puta gracia no, tío, no, 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 no hay medio corazón atrás uff no sé qué será esto anemic no sé, a lo mejor sale el puto hongo ah, que no me quedan bombas es verdad me creía que tenía un montón de bombas pero ha sido... quita medio corazón dime que es medio... no es medio corazón oh, Dios espérate que había otro corazón por aquí necesito pillar un corazón es que no sé qué mierda me está dando porque no me ha dado ni bombas ni nada me ha dado una llave no creo que me ha dado oh, oh, oh roevi escorpio pero sigo sin tener vida aquí no había un corazón entero ah, aquí no me está... no me ha dado corazón es que no me ha dado corazón oh, que hablas, que hablas esto sí que es un chiste esto sí que es un chiste necesito vida y no me está dando vida nadie oh, Dios no vale, no es un jefe demasiado complicado a ver si consigo pegarle un moco y que el moco lo haga todo pero es que no le estoy pudiendo pegar un moco ahí está el moco seguro que es suicide quien cuando lo abuse pero bueno qué más dará ya, ¿verdad? qué más nos dará a nosotros esas mierdas ya de la vida ¿qué? ¿aquí no había una llave aquí a la izquierda? no me la cogí, ¿no? es que no sé no sé, no sé estoy muy rayado este juego me tiene muy rayado ay, que la lío casi la liamos, chaval vale, me ha dado un amigo uh da mi vida, por Dios oh, Dios santo que ha sido eso oh, Dios mío oh, Dios mío qué puta locura oh, Dios mío qué puta locura oh, Dios mío qué puta locura chaval de desafío y de mierda oh, eso no es el magic murron ¿verdad? yo tiro esto ah, vale me ha dado un tears down ah, o sea que las píldoras son random aunque ponga otro efecto yo no entiendo nada este juego que haga lo que le dé la gana a mí ya me da igual a mí me la suda todo yo voy con mi super usable ups hoy sí se me había olvidado el pequeño detallito de que me cago en los muertos ah, además el el majo o sea, el más gracioso del barrio que ahora además saca a bosa porque es que antes no daba suficiente por culo bueno, por lo menos le estoy estrozando con los moquetes hostia a los mocos chaval hostia a los mocos balúe balúe de los mocos oh, oh que roto los mocos tú han estado muy bien uh esto no sé qué será pero Bajanboy Bajanboy está roto o sea todo lo que sea pillar monedas te puedes reír porque yo ahora puedo empezar a perder vida a posta y voy a pillar un montón de pickups es una absurda locura pillado la sala del tesoro yo creo que si la he pillado yo ya ni me acuerdo creo que sí que estaba mira esta sí, sí, sí la he pillado vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí ahora veas tú vamos a quitar esto del medio espérate mira la locura eh para pam toma más corazones mágicos uy, he perdido ahí las monedas pero bueno un poquito que pierda no pasa nada pero eso puedo explotar los pickups como me dé la puta gana no va a ser suicide eh he tirado un void que útil la 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 vamos a reventar esto que roto, eh todo vida un lado 5 para rolear el piso podría intentarlo podría intentarlo podría intentarlo ya que estamos en el desafío podríamos hacer algo bastante tocho segundo ¡ja! camo kid camo kid ¿qué coño era? ni idea tengo el objeto que se supone duplica el daño la corona a lo mejor esa corona no era pero jugaría que sí o a lo mejor duplicaba la velocidad de ataque puede ser también yo que sé vercano pues no era una mierda rara vamos a romper esto vamos a ver esto me está tocando todo menos monedas eso es que esté claro de hecho estoy por auto infligirme lesiones en algún lado que pille la verdad porque es que al final me va a salir super worth que me pasa en no sé ahora mismo los ítems que llevo que hacen la verdad si os lo digo el camo boy este no sé qué hace para camuflarse ¡ah! sí era cuando entraba a una habitación tenía la posibilidad de estar invisible ¿no? nada más entrar era hasta que empezase a disparar si yo entro y no disparo soy invisible cierto esto no ocurre con bosses pero bueno puedo pillar a los enemigos por sorpresa más o menos veis ahora mismo soy invisible estando desorientado en el momento que yo me pongo a disparar pues se los va la olla ¡uy! el clicker otra vez ahora soy Lázaro con mi píldora de health down que en verdad ha sido un de este volverte todo tonto he perdido un huevo de daño siendo Lázaro la verdad pero tengo 1-up y creo que me per... que se pequeda vaya estoy haciendo el capullo mucho no sé para dónde tengo que ir voy a entrar no sé si ahí he entrado ya entonces esto va a ser por aquí para abajo supongo para la derecha ¿para dónde puedo ir tío? ah por aquí para arriba ¡uh! que rico que saburoso ¡uh! lástima que no se iba para nada que poco roto voy poquísimo no sé tío alguna seta saldrá en algún momento a algún lado que guay que me hayan revelado el mapa me está viniendo súper bien para nada ¡uh! he parado el tiempo creo ahora otro Bloat ¿no? venga cada vez lo he reventado más rápido esto va a estar el corazón claro tengo un montón de vida así que me da igual ¡ah! muy bien los he roleado los enemigos yo lo tiro siempre al principio de la sala que es muy work y no pasa nada por usarlo tengo un huevo de vida así que ahora ahora puedo un poquito reventarme contra Bloat que es que voy a... yo creo que he llegado al punto en que soy prácticamente inmortal porque voy a empezar a coger monedas y van a dar corazones dorados y los corazones dorados se superponen en los corazones normales para los que no sepan y cuando explotan dan monedas así que básicamente voy a volverme un poco más jara flush otra vez death puedo usar death puedo usar death si tengo... the wall que inútil dadme, dadme vosotros golpeadme yo aquí a... 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 a suciarme a suciarme todo el rato a pillar cosas pues esto es gratis es que mirad mirad esta locura tío oh que... que... que guay ah por cierto tengo al lazaro bufado por el tema de que cogí las cosas esas de bufarlo mira esta puta locura mira esto papu por cierto esto me estoy espameando para subirme la suerte la verdad es otra cosa bastante interesante rota mira esto por favor mira esta puta locura tío que... que es esto monster underwear me lo voy a pillar todo la cabeza de cabra me parece genial la marca espérate jejeje 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 ay idios santísimo que cosa me ha broken la loro me da miedo que me toque el plan C porque ahora mismo me jodo un huevo no tengo la vida extra pero me toco el plan C antes que el clicker oh me ha tocado la butterbeam nueva la que se llama wait what y está super rota es que de hecho me voy a pegar es que me renta más ir reventándome los corazones negros porque tú mira hay cosa más salvaje tío es que me renta más ir eso así reventándome corazones negros y ahora luego cojo todo y más corazones es que es mucho más fácil espérate estaría super roto vamos a buscar la sal del tesoro creo estará para la derecha tal vez un dado 20 que útil no sé si hay ciertos usables que no te salen los que te matan a lo mejor es que no es que el suicide king si está en la pool de cartas si te puede salir te puede morir muy fuerte lo que pasa es que si ahora mismo esa el suicide king no está ni mal la verdad voy demasiado broken yo creo que el asal el tesoro no me hace ni falta pero voy a entrar por entrar de hecho no de hecho no porque quiero quiero hacerme el borrase déjame moverme déjame no podía avanzar asorbían como más de la cuenta como tengo la cabeza de cabra me da igual vamos a pillar este cofre de hecho podría haberme hecho el daño como hubiese dado igual moneda igual todo vaya que me haga daño también me da bastante igual es que mirad mirad esta salvajada no pasa nada es que no pasa nada ay dios mio ven aquí ven aquí anda ven aquí majo que eres muy majo tu ay que me están haciendo daño espérate uy el plan C mister dolly tu sabes corazones gratis no se que es esto pero me lo pillo satanic bible y la pata de guppy la pata de guppy esta bien para el tema de pero mira ahora puedo usar la pata de guppy hostia espérate ahora tengo usable wow ya lo hemos liado puedo spamear el usable vale pues no hemos ido pero podemos volver me he cambiado de personaje y me han quitado el usable pero sigo teniendo la cabeza de cabra perfecto perfecto no pasa nada no pasa nada no ha pasado absolutamente nada he usado un par de veces la pata por lo menos me han dado un par de itens gratis que ahora mismo no he fijado en cuáles han sido pero es un usable y el otro no me he fijado que ha sido bien el problema es que ahora no tengo ni pute de donde estoy esto va a ser para la derecha tal vez si esto es para la derecha perfecto dios como chupan como chuclan como chuclan y como tengo la cabeza de cabra aquí no ha pasado absolutamente nada me llevo de vuelta a mi bueno a quien vas a engañar compañero esto es la isla satánica que no la iba a usar ha sido jugármela un poco el usarla aquí porque no podría haber teletransportado pero bueno podría haber vuelto simplemente por la batería y ya está vamos a romper esto aunque sea me de monedas yo que sé es que nada me da monedas nada eh nada me está dando monedas llegaré al borrach ahora lo pienso no sé si voy a llegar eh vamos a correr un poco oh dios oh dios se invoca a delirium delirium my friend vale mi amigo que cosa más rota de ítem de verdad espérate hacedme daño anda si es que acabamos antes es mejor para todo de verdad lo prometo dime que no se ha usado el plan C dime que no se acaba de usar el plan C porque no ha pasado nada no es que me da miedo me da un miedo no sabéis el miedo que le tengo al plan C ahora si pillase un cuerpo de guppy o algo así me daría totalmente igual pero tal como voy es un riesgo muy grande el plan C monstruo les cae ahí a todos y los mata dios el trinque de los mocos mete un montón de mocos si mete casi los mismos mocos que el ítem o más también es que tengo una suerte muy alta tengo 6 de suerte es una cosa súper salvaje uy le he tirado una cabeza de podrida de poco el han roto no me aporta bueno es que el han roto lo voy a tener que coger porque al final me puede salvar la vida muy fuerte en caso de un plan C y es que tengo que contemplar que en cualquier momento pueda salir el plan C no me importa perder un poco de potencial de fuego uh la biblia es otro problema bueno no porque es hasta el hasta el útero entonces no da demasiado problema no da demasiado problema la biblia no sé que he hecho pero gracias creo que he hecho lo de hacer daño a toda la sala a cambio de vida me da igual la verdad sinceramente o sea voy ultra mega hiper broken así que tú sabes uy el cube carne que rico ah el potato piler he usado pues de puta madre de puta madre el potato piler aquí de putísima madre el telepathy for dummies pero es que ya está yo solo tengo que acercarme si me dejan la verdad porque no me está haciendo nadie daño aquí que nada que me pueda comprar por supuesto es que no puedo hacer nada esto es la batería bueno en todo caso no sé si sería la otra pero no sale en la tienda así que es un troleo que acabo de tirar porque corro tanto de repente oh dios santo oh dios santo vaya locurón vaya locurón de fiesta pari fiesta o de night no sé hasta que punto quiero una carta la verdad porque en las cartas es mucho más probable que me salga el efecto malo así que vamos a soltarlas simplemente y vamos a pillar el anc y vámonos de la sala cuánta cuánto hace que no voy a poner una sala de tesoro para qué no total uy perdón perdón no era mi intención hay una batería por aquí no verdad da igual ni falta que me haces o sea que dos bloats que ya no es uno que son dos ya son súper graciosos nivel plus ultra pues toma cubeca nepatía súper graciosa que eres un súper gracioso verás tú lo que me importa me han dado lejito este mismo me da igual es negativo ay vale que esto era como mamá ah da igual uh que será black powder black powder tiendo en cuenta que corro como un huevo toda velocidad toma en tu culo estamos muy cerca entonces ya creo que voy a pasar de usar mal el usable porque morir ahora sería una puta mierda sinceramente bueno venga me la juego uh que útil adiós prefiero hacer así es que no sé me acabo pillando más vida con la mierda esta y es que eso limpio toda la sala tranquilamente así que mira esto mira esto papu 2.v esto es la técnica secreta que me enseñó mi familia se ha pasado de generación en generación es la técnica de aprovechar el bug wey red me dicen que me parezco a wey red así que a lo mejor cuela la técnica secreta de mi familia como estoy empezando a quedar sin corazones dorados eso no me mola vamos a ver si nos relajamos el juego dame más corazones dorados sin vergüenza eso no es un corazón dorado pero vale he dado la vuelta al piso ¿verdad? vamos a tirar tope para la derecha espérate uh me estoy quedando sin mierda eh vamos a ver si nos vamos a relajar ya que se va a acabar el chollo entonces esto ¿para dónde tío? ¿para abajo? ¿por aquí? ah pero por aquí no había nada esto para la izquierda y para abajo tal vez o para la izquierda esto da la vuelta aquí otra vez entonces voy a tirar para arriba para la izquierda por aquí para la izquierda a ver qué pasa oh fuck uh me han dado otro me han dado otro recuperasado recuperasado ¿cuántos bloats me van a salir ahora tú? por cierto que no estoy tirando el usable es que me da un miedo tirarlo todavía si lo tiro contra el de este pues mira oh bien 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 mientras se mantenga el ritmo de que vaya dando justo ese he parado el tiempo ¿verdad? es que lo uso con miedo de pum muerto pero con mucho miedo ah bueno o sea que antes me salió one makes you small de verdad me salieron dos seguidas de one makes you small llamada one makes you small las dos uh ojalá eh mierda fuck debería haber hecho eso bueno yo uh que hablas a ver y la corona se activa ahora ¿no? he usado el usable he tirado el usable pero no sé qué coño hace vamos simplemente a pasearnos por aquí rompiéndolo todo es que acabo antes ¿sabes? sinceramente acabo antes y ya está ¿que ahora solo es un blowout ¿en serio? es de mierda ¿no? sí, sí, sí eres súper fuerte blowout todos confiamos en ti todos te creemos bla 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 desert desierto desertor uh ¿qué será? pentagrama mar de majo bueno pues esto ya está hecho esto ya está donedone que divertido la verdad me lo he pasado bien con el usable uh ah no me creía que esto era el jefe por un momento me he rayado tela le he dado al usable pero no sé qué ha hecho a veces que los usables no hacen nada habéis visto me he quedado con el anemic de lázaro de antes uy espérate que ya no me quedan monedas especiales así que con cuidado ah porque los dos corazones negros que he cogido me las han reventado tío los corazones especiales no sabía que iba a pasar eso nadie me avisó de ese efecto secundario sinceramente así que me voy a limitar a destruirte no debería debería dejar de hacer el imbécil la verdad debería dejar de hacer el imbécil mucho ya hostia pero vaya troleada ¿no? uh uh y toda esta moneda de repente vale 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 lo tenemos lo tenemos de nuevo lo tenemos aprovecha el bug hijo de puta tiras down ¿sabes? ah ah tenemos que pillar igualmente eso ahí ya con dos perfect se puede se puede ahí ya tirar para adelante con dos creo yo hay uno hay otro un trinque es que no quiero la verdad vale vamos a matar esto aquí tranquilamente uh que bien que bien que bien que bien no sé yo hasta qué punto quiero este corazón fuck eso vale estamos ahora mismo un poquito es que sería una puta mierda que me saliese el plan C justo ahora que si me sale contra el el blue baby o sea perdón el blue baby en serio relax de verdad uy no la ha tirado la vela si me sale contra el tonto pollas este el it leaves pues dicen mira me puedo coger el trofeo rápido si me ocurro y no pasa nada ah me he hecho daño aposta me automutilo me automutilo bitches ah sigo teniendo la mente se me había olvidado por completo que tenía la mente pues la mente está rotísima porque me están dando corazones y no entiendo nada o sea de donde salen a veces los corazones me estoy perdiendo algo tío me estoy perdiendo algo no sé de donde salen las monedas perdón ya me indicará alguien en los comentarios por qué estoy tan roto por qué este comentario es tan risas deja pasar anda deja pasar al rey del mundo bueno tiene que estar aquí al laito ya el jefe no tengo ganas de pelear matadme es que alguien me golpee pero por qué por qué nadie me golpea por qué por qué nadie me dios ah que se me apartan por el ahora cojones que tenga que pedirles que me golpeen que triste o sea que no entiendo muy bien lo de las píldoras cómo está yendo a lo mejor antes me confundí y me tomaba una que no era pero soy tope que no fuck fuck estaba cargando la puta mierda esta no sé dónde me iba ahora no debería dejar de hacer el imbécil debería dejar de hacer el imbécil muy fuerte no sé dónde coño estoy ahora vale fuck paso ese trinque prefiero el que me ayude a vivir más tiempo ¿dónde más he dejado moneda? hostia bueno me da igual me da igual me da igual worth 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 erino ahí está el jefe ya esto está acabado vamos a usar el usable por última vez que lo he estado tirando mucho al principio pero ahora que voy también ya es que no puedo arriesgarme tanto como me he estado arriesgando al principio que raro que no me haya sido el plan C la verdad en fin la carta no la voy a usar ni de coña ah otro otro blog muy bien pues otro pues más ah que la moneda platea pues me pone todos los corazones de de moneda de esto pues nada vamos a hacer igualmente un pacto con el diablo más porque me hace ilusión a ver que es esto empty vessel y esto que es my shadow ah mira ese my shadow todavía no lo había probado yo no puedo cogerla es una de las pegadas al suelo hacía tiempo no me salía una de esas la verdad bueno pues ya está esto ha sido todo que os parece vamos a entrar aquí ah la vela pumba desafío completado ahora Maggie tiene una píldora pues bueno un desafío más completado muy divertido ha molado ha molado me alegro de haberme dejado para otro episodio aparte porque creo que viene mejor en otro episodio aparte y esto ha sido todo el vídeo espero voy a mirar si estaba grabando porque a veces no estaba grabando bueno ya que estoy aquí subo la cámara bueno esto ha sido todo el vídeo espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un comentario y dejarme un like un like thumbs up y que si no estáis suscritos pues suscribíos al canal por favor por favor que hay que comer hay que hay que hay que comer no en serio porque os suscribís le doy a la campanita le doy al botón de suscripción y youtube os irá avisando cuando suba nuevos vídeos si os gustan mis vídeos nada más un saludo un abrazo y hasta la próxima iba a decir algo más no, no iba a decir nada más verdad decís el cierro